Hola buenas tardes amigos, estamos aquí en Tepito Club Batall Hoy tenemos este sale de futones Este de vinil color negro Este lo tenemos en 149 lo que es la silla Y lo que es el sofá en 249 Lo vamos a dar con el 10% de descuento Hoy martes 2 de mayo hasta el viernes 5 de mayo Muy bien amigos, aprovechen nuestras promociones Y vamos a estar publicando cada semana Y que tengan muy buen día Hasta luego